Número 13. Su Nahual o regente es Sitlaliníque, falda de estrellas. Su ave preciosa es el papagayo. Nombre náhuatl, matlacliomey. Nombre maya, oxlajún. Nombre kiché, oxlajúj. Nombre totonaca, cututú. Nombre zapoteca, tzintzawi. Nombre mixteca, ishiuní. Nombre otomí, majñú. El trece representa el resumen, la conclusión y el logro. Es neutral con los aspectos positivos y negativos del signo. Su consejo es no estancarse, buscar nuevas motivaciones y metas. El signo de serpiente es el quinto de la veintena. Su Nahual o regente es Chalchutlicue, falda de javes. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. Nombre náhuatl, coatl. Nombre maya, chichán. Nombre kiché, can. Nombre totonaca, lutwa. Nombre zapoteca, si. Nombre mixteca, yo. Nombre otomí, queña. El signo de serpiente representa la realización de los esfuerzos, la fuerza de voluntad y el poder personal. La inteligencia y la capacidad para evaluar, comparar, relacionar y discernir. En nuestra historia personal, la serpiente simboliza la etapa infantil, caracterizada por la energía y la sinceridad. También representa a todos aquellos que nos dieron alguna lección. Los días en que rige serpiente son buenos para hacer amistades, comprar cosas, tomar decisiones, ventilar asuntos pendientes y llevar a cabo lo planificado. Los antiguos decían que una serpiente siempre encuentra el camino directo, de modo que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Quien nace en este signo tiene facilidad para las relaciones y los negocios. Es sutil, penetrante, inteligente, saludable, energético, servicial, amable y desprendido. Su fuerte voluntad le lleva al liderazgo. En el aspecto negativo, el carácter desprendido de serpiente le hace perder con facilidad lo ganado, por lo que su fortuna sube y baja. Su confianza en sí mismo puede hacer que se duerma cuando más debe atender. Consejo Tolteca. No cedas a la holgazanería, pues podrías perder en un momento todo lo que has ganado. Aprende a ahorrar y a conservar tus ganancias. Planifica, sé previsor y permanece atento.